Pues miren mi raza, nosotros aquí bien cansados andamos aquí ya en este, vamos a continuar otro video, miren, un poco cansados pero ya casi llegamos, vamos a ver qué misterio esconden estas cuerdas acá arriba, vamos a continuar mi raza y espero que les haya gustado y sigan viendo este video. Vamos a mostrarles aquí que encontramos un excremento en la pura rejoya, hay ustedes que conocen, la verdad yo no sé de qué será este excremento, pero este excremento está fresquecito, hasta tierra tiene todavía, miren, hasta tierra no, de puma no es, y no es este, es un gato montés porque no tiene pelos, es un gato montés o alguna zorra. Miren mi raza, vamos a continuar, ya casi subimos para acá arriba, vamos a ver, miren, miren mi raza aquí como está, el pasto está muy, muy aplastado, como que aquí ando un animal, o anda un animal, ven el pasto como está muy, muy aplastado, miren, y miren para allá arriba como se ve como, como una cerca. Miren mi gente, estamos llegando acá donde estaban las cuerdas amarradas, pero ahora sigue, sigue estando muy feo mi raza, sigue estando muy complicado, y se oye agua por acá arriba. Vamos a ver, ya se hizo tarde, miren, vamos a ver, a ver si se oye agüita allá aquí arriba. Vamos a ver, 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 vamos podremos podremos toparnos con algo miradas nunca sabe bien ahí está goteando agua y nosotros aquí nos vamos a arriesgar aquí vamos a subir para arriba hemos llegado mi raza miren hemos llegado acá arriba les digo que se escucha mucha agua porque miren si se dan cuenta todo esto gotea mucha agua miren quién sabe si les digo que aquí se ve que escarbaron miren mire pero hemos llegado aquí a la cima miren de esta de esta montaña vean como como está goteando agüita miren vean gotean las aguas gote al agua de aquí arriba miren miren como gotea bien mi raza como gote al agua aquí y no es mucha agua por acá vente allá anda el amigo jose que ya se quedó allá se fue para otro lado pero ya viene miren como gote agua mi raza vean nada más que chulada qué paisaje qué hermosura se vienen a encontrar aquí miren sale por aquí con sale por ahí mira por ahí sube por este rock por este por este árbol por ahí está muy feo mi raza para subir la verdad no cualquier persona sube para acá miren les digo que aquí está goteando mucha agua vean miren aquí está bien bonito para meterse aquí abajo miren y que se moje uno vean ya les vamos a mostrar mi raza vean mi raza aquí nos vamos a meter miren si se alcanza a ver mi raza miren qué chulada miren no aquí sí miren una bendición llegar acá arriba no hombre porque vengo bien sudado mi raza miren esta agüita me está cayendo como como anillo al dedo miren ya chulada llame aquí no le da bien aquí nos vamos a meter miren abajo del árbol miren qué bien ¡Ay, qué bonito se siente! Todo esto, está cayendo mucha agua, miren. Todo esto, mucha agua está cayendo. Les digo que es una chulada, pero veníamos bien asoleados, mi raza. ¡Qué bonito se siente! Miren, aquí no se ven huellas de animales. Ahorita no se ven huellas de animales. Miren, mi raza. Les quería mostrar que acá les digo que donde quiera que haya agua. Miren, este parece un hueso, pero no es hueso. Es un pedazo de madera, un pedazo de árbol. Una raíz, más bien. ¡Qué bonito está aquí, la verdad! ¡Qué bonito es lo bonito, mi raza! Vean. Les vamos a mostrar aquí arriba, a ver, que alcanzan a ver ustedes. Vean. Vean ahí. ¿Cómo gota el agüita, miren? Les digo que está muy bonito por aquí. Ahí está. Ahí está como una... Miren. Ahí está un tipo de... Ahí está un hueco, como una cueva. Miren, ahí Andrés le estoy enfocando. Nomás que acá hay mucha agua. ¿Quién sabe acá? No se ve nada para allá adentro. Está colgada nada más de una raíz. Miren, ya para allá se dan cuenta. Si se dan cuenta, mi raza, ya para allá no se puede pasar, miren. Miren, ya hay mucha espina, mucha salsa. Mucha espina, miren, todo esto ya no se puede pasar. Vean. Pero les digo que una belleza, la verdad, andar aquí en las alturas, ahorita, en estas horas de la tarde y encontrar esta belleza de paisaje, miren, esta naturaleza, miren. Miren, todo para allá sigue. Ahorita vamos a ir para allá de aquel lado, miren. Pero miren qué bonito, qué chulada se ve. Vean. Pues miren, mi raza, vamos a grabarles aquí, de este lado, miren. ¿Quién sabe si se les digo? Pero se ve que aquí han venido a escarbar, miren. Miren cómo se ve para allá arriba. No sé ustedes qué opinan, ustedes que conocen, miren, la gente que conoce de esto. Si vinieron a escarbar, o está así porque, por naturaleza, vaya. Pero miren cómo se ve. ¿Cómo se ve para allá, miren? Y para acá, miren que sigue esto. No más que les digo que tenemos que andar bien. Bien truchas, mi raza, bien. Bien abusados. Porque quién sabe. Que podamos ver por acá, miren. Miren, ahí está un pinito ahí, en medio de las piedras, miren. Creo que los pinos en cualquier parte se agarran. Esos no... Vamos a dar una vuelta por aquí, con cuidado siempre, mi raza. Porque la verdad sí está muy feo. Y este, 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 este palo, miren. Esta mata tiene muchas espinas. Y yo no quiero pasar por ahí en medio. Mejor voy a cortar vuelta por acá, miren. Miren, mi raza. Vamos a dar una vuelta por acá, miren, pero miren. Mi raza, la verdad que, donde uno se viene a meter, está muy feo. Muy feo, la verdad, mi gente. Estas son aventuras al extremo, miren. Les digo que muy extremadas, muy peligrosas. Y ahorita se metió un ratón. Ni cuenta, me di. Nomás alcancé a verle la colita cuando se iba metiendo ahí al hueco. ¿Quién sabe si sería ratón mi raza o lagartija? Pero miren lo que les digo, que miren aquí. Se va uno para abajo, miren. No vive uno para contactarla, mira, hasta allá. Los para, lo para uno hasta allá, que se topa uno con un árbol. Porque vean cómo está de feo. Muy feo que está, la verdad. No les recomiendo a la gente que venga a hacer estas, estas, estas aventuras, estas por acá arriba. Porque la verdad, está muy peligroso. Miren. Aquí nos encontramos un, una, una pluma de arcón. Qué verdad. Vamos. Vamos. Miren para allá arriba cómo se ve mi raza. Vean qué. Les digo que aquí para abajo, miren. Les enseñé hace ratito, miren, un voladero que está, miren, hombre. Está muy feo mi raza. Por eso andamos aquí con cuidado, porque me resbalo, me das y me les digo que me voy a detener hasta allá abajo. Hasta allá abajo me voy a detener de un árbol. Bien. Vean aquí donde vamos. ¿Se dan cuenta, miren? Aquí donde vamos, miren cómo está de feo. Aquí está una huella, miren, de algún animal se ve que acaba de pasar, miren ahí. Y a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor manda, anda siguiendo por aquí. Por eso les digo que, que tengo que andar bien abusado, mi raza. Bien abusado, mi raza. Y más que ya es tarde, mi raza. Pero nosotros aquí, nos arriesgamos, mi raza, la verdad, para, nos gusta la adrenalina. Nos gusta la adrenalina, por eso nos andamos arriesgando a hacer este tipo de videos, este tipo de exploraciones, estas aventuras. Como les digo que nos gusta la adrenalina, y pues, a la gente que le gusta la adrenalina, mi raza, miren. Miren, miren, miren esa roca que está ahí, miren. Bien. Ahí puede estar algún animal, cazándome. Hay mucha huella aquí, miren, donde voy en este. Miren. Miren. Ahí están las huellas que les digo. Miren. Y para allá arriba, puedo continuar. Pero se me va a hacer noche. Y mi corazón. Y el amigo José, de Aventuras y José, que viene acompañando, que nos venimos acompañando, se me quedó allá atrás. Y me dijo que no me le fuera a ir. Así es que, mi raza, de aquí, nos vamos a regresar. Nos vamos a regresar de aquí, mi raza, yo creo. En otra, en otra ocasión, que vengamos con más tiempo, ahorita ya va a oscurecer. Ya es tarde, mi raza. Les voy a enseñar la hora. Pero, ya es tarde, mi raza. Miren, ustedes, ¿qué hora es? seis, cincuenta y cuatro, miren. Ya van a dar las siete. Y nosotros andamos acá, en la montaña. Pues bueno, pues, mi raza, nosotros aquí nos vamos a despedir de este video. Como siempre, espero y les guste. Se suscriban ahí, Aventuras en Califas, y disfruten de estos, de estos videos que andamos haciendo, de esta adrenalina que nos andamos aventando, mi raza. Nos gusta la adrenalina, y por eso andamos haciendo esto. Nos vemos en otro video, mi raza. Espero y disfruten los videos. Espero y les gusta. Se suscriban, denle like si gustan. Y, nos vemos en otro video, mi raza. Espero, y les guste. Nos vemos. Nos vemos.